y de la policía está en casa que el camión a la fuerza y no querían atropellar el caso que pasa que es sumamente grave parece increíble que luego que llegamos nosotros a un diálogo de una forma elocuente muy sana de la noche a la mañana cuando estamos parados allá llega el señor Mavare nos manda a tirar el camión bajo la protección de los policías del estado Lara no es la primera vez que lo hacen ahora cuando llega la policía llega amedrentándonos y caernos a palos y a mi me chocaron como si fuéramos unos perros para que lo sepa toda la comunidad como es posible que el gobernador ese señor que legalmente es un samarro descarado ese burgués es el guaro en vez de venir a solventarle el problema a la comunidad se lo solventa solamente a los burgueses y mira como está el pueblo aquí sufriendo las placas desde hace 3 años cuando a ese le presenta un proyecto pero lo que hace es robarse los billetes del pueblo más nada el gobernador si la tiene bien puesta que se presente aquí ahorita mismo a darle una solución a este problema porque no podemos aguantar más el gobernador lo que hace es que no puede todo lo que se puede así como puede con los burgueses también tiene que poder acudir pero resuelve el problema de las cloacas porque hay contaminación ambiental jóvenes enfermos niños enfermos bienes enfermos todos zancudos de todas las que hace timañas hay aquí hay gente con cáncer que esa gente necesita que estén bien atendidos y aquí lo que tiene es contaminación ambiental. Que nos solucionen el problema. ¿Hasta cuándo vamos a estar así, pidiéndole limón a ellos, sabiendo que ellos no tienen que ayudar a nosotros, al pueblo? Quiero hacer la denuncia con el comandante de la policía, que antes de tomar las acciones, de mover el camión a la fuerza, le dijo a uno de los compañeros que era responsable de lo que pasara con el niño menor de edad que tenía en los brazos, si no lo llevaba para su casa. Nosotros le explicamos que en la casa no se puede entender, porque hay mal olor, que nosotros estamos aquí con todos luchando juntos. Entonces, bueno, ustedes son responsables de lo que pasa. Ya el comandante de la policía ya tenía órdenes de querer mover el camión a la fuerza y lanzándolo así como nos lo estaba lanzando, que tenemos videos de cómo lanzaron el camión hacia nosotros, que estamos resguardando el camión ahí. Estos son las policías estadales y es el comandante de la policía estadal. Es una medida de retenerlo, resguardarlo, para que hagan acto de presencia a las autoridades. El señor presidente de Hidrolara, Pedro Sánchez, no hace presencia desde ayer que nosotros fuimos para allá. Hoy se ha estado llamando y al ingeniero que estaba aquí representando por parte de Hidrolara, lo que hizo fue pagarle el teléfono. El señor Mábales lo que vino fue a medio a dialogar, diciendo que era una medida. Y lo que hizo fue mandar la orden con el comandante de la policía para amedrentarnos y lanzarnos el camión encima. A la Defensoría del Pueblo, para que vean el atropello que están haciendo la policía de Lara contra nosotros. Tenemos videos donde hay policía del estado Lara. Mira, nos matan ahí. Mira, también tenemos videos donde hay policía del estado Lara, donde esta mañana nos agredieron sacando las armas. Donde hay un policía que golpeó a una mujer femenina también. Entonces, se puso algo más fuerte. Entonces, ya los policía del estado Lara tienen conocimiento de quiénes son, pero no quieren tomar la responsabilidad de mandar a decir quiénes son y para mandarlos a detener, porque ellos necesitan estar presos. Eso es un papalaje.